Música Buenos días Muy buenos días Buenos días ¿Qué lejos es suelo? En nombre de nuestro director Jairo Donado Quinto queremos darles por acompañarnos hoy en este lanzamiento que vamos a realizar para la tertulia samaria que vamos a dar una continuidad que igual desde el año pasado venimos haciéndola quería comentarles señores periodistas de que la mano de compensación en cabeza de la doctora Jairo Donado Quinto director administrativo quiere seguir bien y fortalecer todas estas tertulias que se venían realizando y que van a continuar este año 2016 es beneficio de nuestra comunidad sanaria también para nuestro departamento queremos invitar muy especialmente a los estudiantes a nuestros jóvenes para que realmente conozcan la historia real de nuestra ciudad todos los sucesos del siglo XVIII particularmente para que adquiriremos todo este conocimiento y poder discutirlo ante nuestros visitantes y también jóvenes que han pasado realmente de los sucesos de esta época porque para nosotros pues como ciudadanos como samarino tenemos que estar atentos a esta historia porque realmente la historia que nos lleva a seguir en pie lo que sucede diario y lo como usted puede asustar realmente entonces nosotros particularmente queremos darle muchas gracias al doctor Eta Pell ha sido una persona incondicional con la casa de compensación en nuestro coordinador a través de estas reuniones que hacemos en su orden y que particularmente le está dando un dominio a la ciudad cada día vimos que fue creciendo incrementando el número de personas a las cuales se interesábamos para conocer todos los debates a partir de todas las personas que nos venían a visitar tanto aquí internamente los historiadores que llegan a Santa Marta como los invitados especiales que van a ser en el que se va a la vida de las tres y las periodistas nuevamente le entiendo nuestro tercer agradecimiento por el acompañamiento por esta comida que ustedes le han dado a la parte de la televisión pero también el nombre de nuestra ciudad en nuestra sociedad sanaria este aporte grandísimo que es de verdad es muy increíble para cada uno de nosotros gracias les agradezco personalmente y a nombre de Cajamar a nosotros con el día que también me acompaña en esta mañana y a todos de ustedes por haber aceptado esta combinatoria cuando le propusimos a Cajamar en el año 2014 octubre hacer este evento nunca pensamos que era la trayectoria que ha cogido porque Santa Marta tiene una desventaja de la ciudad de los samarios y es que comienza algo y termina anérico o sea nunca hay una cosa concluida sino que lo digan los parques entonces en ese sentido esto fue una propuesta de seis meses de seis conferencias del año pasado y todas las seis conferencias se hicieron el día señalado y en la hora señalada y con la asistencia de un personal de profesionales de la antropología del derecho comunicadores sociales profesores y egresados pero además una cosa que nos pareció interesante quiero subrayar en las conferencias si alguno de ustedes tuvo alguna continuidad una parte muy significativa eran personas o fueron personas que no eran samarios y gente del interior del país que vive en Santa Marta y que conoce Santa Marta porque a veces nosotros decimos conocemos Santa Marta porque vamos a la catedral pero sería interesante conocer la historia de la catedral también dice a la gente que la catedral de Santa Marta que cree que todo el tiempo estaba ahí no la manera que ahí se le puso estuvo por donde está la policía posiblemente la segunda y tercera estuvo aquí donde está el Banco de la República y la última es donde está hoy para llegar a eso se demoraron 33 años concluyéndolas propio de Santa Marta lo mismo pasó con el seminario que ustedes conocen el que se llama Claustro de San Juan de Buenos Aires eso también demoró un poco de años una pelea porque era más importante tener un seminario con una catedral por ejemplo y todo eso pasó en el siglo XVIII o sea la mayoría de las cosas buenas o malas que tenemos en Santa Marta y en sus provincias hoy se discutieron en el siglo XVIII se definieron en el siglo XVIII porque fue la época fue el periodo de los borbones los borbones todavía traen el poder que ahora se llama Felipe VI los borbones comenzaron paradójicamente coincidencialmente comenzaron en 1700 con Felipe V con el primer borbones con él se inauguró la dinampeada de los borbones y hoy en España sigue arreglando Felipe VI afortunadamente ya no tenemos nada que ver con él con la borbones pero en la historia de la ciudad su desarrollo urbano muchas obras de infraestructura se hicieron en la época de Felipe V Carlos III fue importante y hubo un rey del cual hablamos en la conferencia pasada mía hubo un rey que demoró 7 meses se posesionó tal vez el 15 de enero de 1724 y murió en agosto 31 los samaritos ya estaban festejando su ascenso al poder cuando llegó la noticia que se había muerto y bueno la noticia de los barcos los navíos demoraban mucho atravesando las plantas para llegar hasta acá esa historia entonces del siglo XVIII que le propusimos a Cajamar a Adi a Omar y luego ellos a Jairo Donado y esto hay que decirlo yo no he necesitado hablar con Jairo Donado no me he visto con Jairo Donado en los últimos 10 años bueno mi papá me dio el pecho no he visto no necesito ir a Jairo no con Adi con Omar fundamentalmente con Adi y después con Alfredo con Jorge con todo el equipo aquí operativo les ha parecido interesante este tema y hemos avanzado insisto hicimos 6 conferencias que ustedes estuvieron en su momento con unos conferencistas que además de cumplir con unas hojas de vida bien interesantes y yo digo es interesante porque no siempre tiene uno la posibilidad de tener aquí en la ciudad a alguien que le haga una conferencia sobre Santa Marta que cumpla dos condiciones primera que tenga un doctorado y segundo que sea hombre que haya trabajado los archivos porque aquí ya la historia superó la tradición de la oralidad del quimbe de los semenigueros de la revisión del libro y cita y cita y cita del libro a veces necesita el autor y hoy hay historiadores profesionales como una profesión y eso lo que da la universidad de Colombia pero además se ha ido avanzando hay maestría en historia hay doctorados en historia y por eso es importante esta conferencia en la que nosotros hemos traído fundamentalmente personas que cumplan tres requisitos primero que tenga un trabajo de archivo sobre la historia de Santa Marta una condición fundamental segundo que sea una persona con un amplio reconocimiento en publicaciones o sea que la gente lo responde que tiene un libro que lo cita y en tercer lugar que tenga estudios avanzados en la historia este año el único que no viene con ese requisito pero que es un gran historiador que es de fundación se llama Venancio Aram Manalegu muchos quisiéramos escribir como Venancio Aram pero el departamento lo tiene condenado a ser maestro de un pueblito que se llama Monterrubio donde demora una hora en un carro lechero que lo lleva a las 4 de la mañana y lo devuelve en una moto que le paga 20 mil pesos y lo devuelve por la tarde en la fundación pero Aram es un gran historiador pero yo no estoy en la historia él escribió KIT y en la universidad nacional pero tiene los artigos que ustedes creen sabe de los diagramados más que los diagramados sabe de todas las adjudicaciones legales y legales que se hicieron en fundación la conferencia de él va a producir como todo siempre Aram y nuestro amigo va a producir sacudido vengan ese día para que se enteren de muchas cosas de cómo se fueron ocupando de muchos terrenos allá en Aracataca y Retén tiene un archivo sobre los los curajestos de la corriente no-premiteriana ¿cómo se llaman nosotros? bueno tiene no, no bueno tiene un archivo personal sobre los Morbones una religión de la iglesia de Morbón en el Caribe todo eso porque digamos los curas y pero naturalmente estas iglesias llamadas protestantes que son hoy iglesias que han reconocido etcétera etcétera se han preocupado mucho por hacer por hacer una reconstrucción anotar lo que pasaba en todo en todas estas localidades donde estamos prueba de ello fue aquel libro que el año pasado revisamos con dos autores con dos exponentes que fue La Perla de las Américas de Antonio Julián un cura jesuita que traemos a Antonio Vidal Ortega un español de la Universidad del Norte que es doctora en Historia de la Universidad de Sevilla y a Marcela de Carlos Vega una Samaria de origen basqueño que es maestría en Historia de la Universidad de los Santos se ve excelente miramos un libro escrito por curas porque los curas además de bautizar y ya del discurso de la organización se tenían tiempo para escribir porque ya vivían de los tiempos este año entonces nos pusimos a pensar con Jorge que por eso lo he invitado hoy aquí gratis no puedo decir Juan porque hay una discusión en su el le electual a la alcaldía del salón para una discusión sobre el fondo y ya lo parecimos nos pusimos a pensar si el siglo XVIII había quedado completo con seis conferencias y dejamos dijimos que definitivamente no que el siglo XVIII estaba incompleto y que hacía falta a los temas entonces nos dimos a la búsqueda de conseguir historiadores historiadores que tengan temas sobre Santa Marta y la provincia sobre el siglo XVIII y fue así como logramos y después lo más complicado doña Adi me llame y me dice doctor no son seis conferencias como el año pasado sino diez comenzamos en febrero el año pasado comenzamos en junio comenzamos en febrero entonces imagínense ustedes nosotros porque obviamente con vos o con cuatro que hemos creado un equipo que no tenemos contrato con nadie pero trabajamos con la historia comenzamos a buscar conocidos o amigos que tienen trabajo y localizamos por ejemplo el primer autor al siglo XVIII que viene es un hombre maravillosamente grande pero estaba en Lisboa estaba en un congreso de historia agraria y además acompañando a su esposa Adriana Santos que estaba sustentando como dicen dicen todavía los españoles haciendo oposición está sustentando una especie doctoral en la universidad Pablo vive conciencialmente no sabía que tanto Google como Adriana estudiaron en la universidad donde yo estudio me parece chévere entonces localizarla fue muy difícil inclusive con la gente que amada para el tiquete la fotocopia de la cédula el UNIT el RUT ese tipo de cosas que los mares que ellos me dicen pero afortunadamente Hugo regresó el viernes ya está en Colombia hemos conversado con él y Hugo Sánchez Mejía es de Valle del Parque pero él es de Astrea sí no del 12 para 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 él es de un pueblo que se llama Astrea municipio Astrea César dirigió y fundó una 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 especialización en historia regional en Valle del Parque desafortunadamente se acabó ahí tuvo visitante el profesor el doctor Orlando Paldón aquí en la universidad de Pantarena tuvo un buen profesor aquí de cuatro años en la universidad del Atlántico estudió historia en la universidad en la UIS de Santander pero se pasó un doctorado a la universidad Pablo de la vida y ya ustedes tienen que tener un programa Hugo Rafael Sánchez Mejía va a ser una dimisión Estado ilustrado y miren el título para que estén más interesados en esto porque un Estado ilustrado acuerden que el siglo XVIII es el siglo de la ilustración que es sobre todo francés pero cómo se siente eso en España siglo XVII la ilustración el iluminismo la enciclopedia de Liderot de Alambert y de Rousseau los grandes pensadores pero el Estado corpótico va a ser un Estado ilustrado y va a tener mucha gente formada en este tema Estado ilustrado fisiocracia fisiocracia es el estudio de la tierra economía procesos que generan riqueza a través de la tierra los fisiocratas los que estudiamos en los estudios vemos una materia un curso de introducción que hay que mirar los fisiocratas que genere la que genere riqueza es la tierra y tierras para los libres de todos los colores vasallos vasallos pobres gobernación de Santa Marta nuevo rey de la guerra 1740 1800 fíjense que va a 60 años del siglo XVIII y fue el 10 años del primer siglo XIX esa conferencia en el caso personal me parece muy interesante y que la vamos a mirar eso va a ser en febrero el día marzo vamos a tener en marzo 30 ah una cosa que quiero decir es el cuarto martes de cada mes no olviden el cuarto martes de cada mes vamos a seguir con esa lógica el cuarto martes porque con eso cuando la persona le escribimos y le decimos usted puede venir escoja el día entre esto y esto para que no nos salga es que no puedo ir usted no puede venir no hay conferencia y te buscamos reemplazo porque eso de tal no pómela para el miedo pómela para el sábado yo creo que viene el viernes porque mucha gente le gusta ir a Santa Marta el viernes o le das el fin de semana no martes quiere venirte el fin de semana a veces el fin de semana le tocó irse desde el viernes agua entonces aquí tenemos la programación yo espero que ustedes nos ayuden en esto una última información antes para dar una palabra que al profe la idea de esto es producir un libro queríamos mostrarles cómo va el libro tuvimos algunos inconvenientes Cajamás está tramitando del ICBN para que el libro salga por más creo que ya ya se hizo algo estamos en ese proceso para que el libro salga con ICBN que es el registro en la cámara del libro de colombiana del libro le estamos anexando la extensa hoja de vida no resumida del profesor Alfredo y Royce vi el correo electrónico correo electrónico les mandará la fotografía del profesor porque es que nos dimos cuenta que hoy el informador cada vez que había una conferencia saliera la foto mil entonces la gente va a creer que yo soy el que está editando toda la conferencia y no soy yo entonces eso es como la gracia estamos terminando el día 28 de noviembre ese día tenemos una 29 de noviembre no hemos podido definir todavía con el profesor José Polo es muy ocupado el profesor José Polo él es profesor de la Universidad de Cartagena vamos a tratar de lograr que venga porque el profesor José Polo es un especialista en la provincia de Santa Marta sobre todo en la zona de frontera entre la bandera de Mangarena grande de la gobernación de Santa Marta y la montera de Venezuela él también tiene un doctorado en historia de la Universidad Central de la Universidad Central de Venezuela ustedes estamos buscando el profesor en principio buenos días agradecerle a todos ustedes por estar acá acompañándonos en este espacio que inicia desde hoy con el lanzamiento de este programa de conferencia de Teaculia y Samaria agradecerle igualmente a Cajamá para que nosotros los historiadores diamantes de lo que es realmente el contexto histórico o de los aconteceres pretéritos de este territorio en la colonia y en la república por decirlo así hasta el siglo XX es muy importante que estos espacios se den ya que se adolecía de esos espacios de discusión y de debate donde la sana crítica y los conceptos académicos y resultados de investigación se presentaran pero que infortunadamente pese a que hay material tanto de archivos como de historiadores que han eh hemos presentado la osadía de meterse durante meses en esos documentos de simonónicos y de desinchesco pero que al final ahí está ese material pero que no se había podido mostrar por falta de voluntad política y de gestión por decirlo así de alguna de las constituciones pese a que Santa Marta es un distrito jurídico cultural e histórico la historia de Santa Marta brilla por su ausencia el patrimonio es del cuidado la historia es la que menos se da se invisibiliza y por supuesto Cajamato en esto abre un espacio muy importante que para nosotros es nos llena de orgullo y de placer estar acá como lo dijo Edgar hemos intentado a partir de las relaciones no de uno sino de varios que integramos ese equipo por amor al arte por amor a la historia y por amor a Santa Marta hemos ayudado en esfuerzos no solo digamos para que Cajamato en sus objetivos como meta que tiene institucional sino también digamos el programa pueda tener resultados de calidad es así como hemos buscado a los mejores investigadores como ya lo dijo Edgar todos mínimo con una formación de maestría en su mayoría con doctorado aclarando a Edgar de paso que Aramis tiene maestría lo que pasa es que la tiene en gobierno y en políticas públicas pero si la tiene no en historia vale la claridad en este sentido pues el mensaje en representación de los historiadores es agradecerles a ustedes por su presencia que nos ayuden a masificar estas tertulias para que venga el mayor público posible a ellas y lógicamente a Cajamato de verdad nos sentimos muy confesinos y agradecidos por todo el esfuerzo que está haciendo no solo digamos en temas de instalaciones y de logística sino también por el recurso económico que implica todo esto en pasajes aéreos hoteles de los conferencistas que vienen de Bogotá que vienen de Cali que vienen de Barranquilla y que eso implica un esfuerzo en su presupuesto y que por supuesto queremos continuar y de parte de los historiadores queremos decirles que queremos seguir apoyando en este gran proyecto de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.